Vamos al cuarto evento de la tarde, distancia 1800 metros, trabajan con All Good, cuadro All Good, acercan a Watergate, entrando Watergate, cuadro también de Bruce Jr., entrando ahora Laundry Boy, está fuera de posición, Fellow Feeling, es el número 6 en el paño, el favorito está jugándose a Laundry Boy, pagando 40, bastante cerca en la jugada está Fellow Feeling, de tercero está Watergate, entrando ya Fellow Feeling, cuarto evento, 1800 metros, a la distancia, preparados para la salida, se mueve ahí, All Good, en mejor posición ahora, listos, y están en competencia los participantes, Laundry Boy, afuera, dentro, tomando el control, Bruce Jr., para la segunda posición, ahora está adelantando afuera, Lemplar, Fellow Feeling, Laundry Boy al frente, Fellow Feeling se coloca en la segunda posición, para el tercero está corriendo, Lemplar, Bruce Jr., medalla cera, afuera está en la cuarta posición, ahora están adelantando por dentro, All Good y Watergate, faltan 1300 metros para la meta, y Laundry Boy con cuerpo y medio al frente, Fellow Feeling para el segundo lugar, a tres cuerpos para el tercero, All Good, a tres cuartos de cuerpos afuera, Watergate corre en el cuarto lugar, mitad de recta le gana, Laundry Boy sigue con cuerpo y medio al frente, Fellow Feeling para el segundo lugar, a dos cuerpos, All Good en el tercero, a dos cuerpos y medio, Watergate continúa a cuarto, se acercan ahora al poste de los 800 metros finales, y Laundry Boy sigue al frente, para la segunda posición, Fellow Feeling y sigue avanzando adentro, All Good desde el tercero, a tres cuerpos para el cuarto lugar está Watergate, en mitad de la última curva, Laundry Boy domina por el cabeza, Fellow Feeling lo ataca afuera, cerca de la valla, All Good para el tercero y adelanta ahora desde el cuarto lugar, Watergate, cuando se acercan al poste de los 500 metros finales, Laundry Boy sigue dominando, medio cuerpo al frente, Fellow Feeling sigue atacando afuera, están entrando a la recta final, Laundry Boy al frente ahora por cuerpo y cuarto, para la segunda posición está Fellow Feeling, All Good está en el tercero, faltan 150 metros para la meta, y Laundry Boy ampliando la ventana, dos cuerpos y medio, el ejemplar All Good adelanta ahora por dentro desde la segunda posición, Laundry Boy se mantiene al frente con dos cuerpos, All Good para el segundo, Laundry Boy de punta a punta por cuerpo y medio, All Good llega a segundo, tercero quedó Fellow Feeling, cuarto Watergate, la quinta posición para Bruce Junior, último, medalla de acero. Bueno y la victoria de punta a punta hoy para el ejemplar número dos, Laundry Boy, no hay dudas, el pupilo del establo Mariamne entrenado por José Beltré y en la silla la eterna sensación, Héctor Hernández acaba de marcar unos 52, cuatro quintos para la distancia de 1800 metros, el triunfo para Laundry Boy llegó segundo el número tres, All Good del establo Lígalo entrenado por Julio Paulino Mendoza y en la silla Jimmy Jiménez, Laundry Boy fue el favorito en la banca de primera en proporción de uno por uno, tendrá pago mínimo de 40 pesos cuando el evento se declare bueno y válido. En la banca de segunda cerró como el segundo candidato, este caballo tomó la delantera desde bien temprano y jamás soltó esa primera posición. Decidido todo el camino, Laundry Boy con Héctor Hernández conquistando la cuarta carrera en el hipódromo quinto centenario.